En efecto, el cadáver de Fátima fue trasladado hasta Azonatal, Santiago, pero antes fue velado por espacio de una hora en el club deportivo de aquí de La Guayiga, donde amigos y vecinos le dieron el último adiós. A mi espalda está la vivienda de los familiares del victimario Humberto Bussi, quienes en este momento se encuentran reunidos dándose apoyo luego de esta tragedia. Fátima había llegado del extranjero, pues luego de las primarias del 6 de octubre, en las que participó como precandidata a directora del Distrito Municipal de La Guayiga, decidió viajar a Estados Unidos y regresó el pasado martes, sin saber que dos días después, dígase la madrugada de hoy viernes, le esperaba la muerte. A esta hora de la noche, la familia y los vecinos nos salen del asombro y una de las hermanas de Humberto pide a quienes tengan problemas expresarlos para evitar tragedias como esta. Yo lo invito a que reflexionen, porque es duro, es duro, y yo les pido también que si tienen algún problema o equiargo, tengan una persona de confianza, se desahoguen, porque tal vez si la persona se desahoga, pasa poca cosa. En tanto que uno de sus hermanos lo describe como alguien reservado. No hablaba, para mí esa gente no tiene ningún tipo de problema, ninguno. Aquí en La Guayiga de Pedro Brán, la concernación se siente y los consultados por Noticentro coinciden en que la pareja era respetada en esta comunidad. No, no entendemos qué fue lo que le pasó a ese caballero, pero hasta ahora son una gente intachable, son una familia muy respetada. Y es que de acuerdo a versiones, Humberto Bussi aprovechó que Fátima dormía junto a la hija de ambos en eso de las 3 de la madrugada, le puso una almohada en la cabeza y le disparó. Luego intentó suicidarse de manera infructuosa y se debate entre la vida y la muerte en un centro de salud de la capital. Decimonios indican también que la pareja llevaba un tiempo separada. Y anoche ellos hablaron y él le dijo, pero vamos a tirar una foto de recuerdo. Y empezó a decirle cosas al niño. Y nada, pero la madrugada, porque ya se iba a mudar con los niños. Será este sábado cuando el cadáver de Fátima será sepultado en su natal Santiago. De momento, Charis, esta es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. ¡Gracias!